En una emotiva ceremonia, protagonizada por los flamantes graduados y egresados de ingeniería, agronomía, ciencias sociales y ciencias de la salud, se realizó el primer acto de colación de grado y la décima entrega de títulos, en la cual se entregó el diploma a la primera ingeniera de la UNAJ. Muy emocionada, muy contento, son los primeros graduados profesionales de la universidad y también en particular del Instituto de Ingeniería y Agronomía. Y también en mi caso particular, yo fui docente de estos ingenieros, ingenieros e ingenieras, así que bueno, la verdad, muy contento porque vi el trayecto de ellos, los que se esforzaron y bueno, la verdad que muy contento. Bueno, yo creo que esto representa un poco el espíritu de la universidad, es venir a esta región donde había muchos chicos que no podían cursar estas carreras por la distancia, porque tenían que trabajar y estudiar y entonces la distancia no les permitía eso y se demuestra que cuando el Estado está presente y da las posibilidades, todos pueden desarrollarse, todos pueden alcanzar su potencial y aportar para la construcción de una sociedad mejor. La verdad que estoy muy emocionada, muy contenta, la verdad que sí fue mucho esfuerzo el que realizamos tanto yo como mi familia, como toda la gente de acá de la universidad que me apoyó y la verdad que estoy muy contenta, muy contenta, me siento realizada por haber alcanzado una meta que la creía en su momento difícil y hasta inalcanzable y nada, muy contenta. Sinceramente, cuando inicié mi carrera en la UNAJ, tenía muchas incertidumbres porque no sabía con qué me iba a topar, pero sabía que la carrera era compleja. Fueron transcurriendo los años y fui recibiendo apoyo de distintos docentes, mi familia obviamente, mi esposo y bueno, pude llegar a mi meta, pero costó. A futuro me imagino proyectando mi familia porque estoy embarazada, estoy trabajando y me estoy formando en docencia, sin perder el vínculo con la universidad. Bueno, la verdad que es una satisfacción muy grande después de tantos años de lucha, más en mi caso que soy una persona más grande que todos los demás chicos, pero bueno, muy orgulloso de estar en esta universidad, que da la oportunidad a todo, a todo el mundo de la zona sur, y bueno, una universidad inclusiva, una universidad que se abrió para este tipo de cosas, que no podemos llegar a un título y poder ser un orgullo para la familia. Y bueno, mi futuro es relacionado a mi trabajo, yo ya tengo un trabajo hecho, una carrera hecha, pero bueno, se están abriendo oportunidades, se están abriendo nuevos caminos por este título que tengo hoy en día. Ya no. Gracias por ver el video.